muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 4 de las noticias semanales hoy vamos a hablar un poco de bueno de nuevos efectos en los motores de las naves de nuevas armas nueva info de la carrera y de la 890 jam así como de hardcore así que bueno sin más dilación empecemos con el vídeo con el nuevo sistema de vuelo y fcs se sustituye la posibilidad de que nuestros motores sufran una serie de daños y esto va a afectar en el vuelo de manera directa por supuesto esto necesitará una representación visual tenemos que ver cómo y cuánto será dañada nuestra nave con este nuevo modelo en general están haciendo pruebas con todo tipo de efectos desde fuegos chispas plasma y bueno en general cualquiera de las cosas que se vean caóticas cuando decidan lo que se van a quedar de manera definitiva lo refinarán para bueno pues esos temas de rendimiento tienen que trabajar desde los niveles más ligeros o más livianos de daño hasta los más extremos y para ello usan su editor el cual les va a permitir tener mucha libertad vamos a hablar de naves y vamos a empezar por la 890 jam la cual está en fase de grey box si queréis saber más de cómo se hacen las naves tenemos un par de vídeos y bueno no os lo perdáis vale nos lo dejamos por aquí arriba el equipo ha terminado con toda la fase de white box y está creando la geometría que va a dar la base para el arte final parte de lo que se está haciendo ahora es encontrar el lugar adecuado de las torretas de este bueno de este ya es súper armado algunas de estas serían colocadas aquí y aquí además están explorando el tamaño y colocación de las ventanas exteriores así como la orientación de los motores para el interior aquí podemos ver una mezcla de white box y grey box en el atrium también podemos ver avances en la habitación principal la bahía médica y los baños ya nos irán enseñando conforme vayan desarrollando y ahora mirando un poco más adelante sigue trabajando en nuestra amada carrack la cual bueno pues también está en grey box aquí podemos ver la bahía de drones donde vemos el asiento de control al fondo y sus anclajes arriba también podemos ver la sala principal por último tenemos el puente aquí podemos ver sus tres asientos que se moverán con raíles hacia delante y atrás y en cuanto a la mesa de mapeado bueno pues probaron con el globo que encontraremos en la idris pero han preferido volver a la idea original de la mesa el trabajo por supuesto continúa también en el exterior donde en primer lugar hemos visto a la nave sin sus características antenas y es que podemos elegir volar con ellas retraídas o con ellas sacadas de la misma manera que han cambiado la idea del globo holográfico también han hecho cambios en la figura de la nave en el tren de aterrizaje y en la armadura retráctil de la cabina ahora podemos ver una nave mucho más robusta en general donde el tren de aterrizaje pues la verdad no queda ridículo pasamos ahora a las armas una de las que tenemos muchas ganas es la pistola kodak una especie de revólver pesado de casta arm también está el rifle de asalto s 71 de gemini y para las naves y vehículos están trabajando en la mítica tarántula este cañón balístico que bueno que de las tres es mejor que no te disparen con esto bueno pasamos a la última parte de este atv que han estado hablando de los avances respecto a hardcore desde la última vez que lo vimos han estado trabajando en cómo van a verse los edificios y cómo se van a repartir por sus zonas así como las transiciones por ejemplo entre zonas de suburbios o zonas industriales ahora mismo les están dando impulso a la zona de los suburbios y ésta tiene cierta importancia ya que es la que va a rodear las zonas de aterrizaje como por ejemplo de área 18 para los suburbios bajos están pensando en una altura máxima de unos 300 400 metros están explorando diferentes alturas para la zona de no vuelo en relación con los edificios de manera que bueno que puedan parecer lo suficientemente creíbles y con una buena definición aún no estando justo al lado de ellos ya que bueno pues la zona de prohibición no nos lo prohibirá valga la redundancia desde los suburbios pasamos a la zona centro la cual está constituida de algunos edificios más altos estos están hechos a medida además no están colocados de manera procedimental por todo el planeta de manera que están probando el bueno el cómo se vería si solamente fueran procedimentales aunque ahora mismo está más bien haciendo una especie de mezcla en esta nueva zona céntrica quizás esa altura de prohibición de vuelo se aumenta a 800 metros aunque bueno debería de ser suficiente para que ellos creas en la oportunidad para que los jugadores puedan volar alrededor de algunas de estas zonas aún están pensando en cómo van a diseñar además con el nuevo sistema de vuelo también pueden añadir nuevas medidas en cuanto a la zona de vuelo prohibida ya que quieren sustituir la inmediata destrucción que tenemos ahora por un pequeño piloto automático que nos saque de ésta ahora mismo están sobre todo centrados en construir una experiencia para el jugador que no sólo sea creíble sino que además sea disfrutable ya que en esta ciudad bueno dará mucho pie a escenarios diferentes de juego bueno chicos y hasta aquí hemos terminado con este capítulo de noticias espero que os haya gustado chicos si ha sido así ya sabéis déjanos un like algún que otro comentario y también suscríbete al canal de paso si no lo estás todavía y sin enrollarnos más nos vamos a ir despidiendo se despide el ciudadano nubis y el ciudadano marcial nos vemos en el universo chicos hasta pronto ¿sabéis lo bueno del tema procedimental? pues que nos tocamos los cojones estás despedido que me dices que te tocas los cojones en el trabajo pues me estalla la cabeza de solo pensarlo hasta luego simba todo lo que vaya a la luz del sol ha sido creado procedimental y aquello oscuro de allí y papá aquello ha sido creado a mano nunca vayas